Luego de analizar lo presentado por ambas partes, el tribunal dictó la sentencia donde logró condenar a cuatro hombres como responsables de varios homicidios y a un policía por ayudarlos. En varios de estos casos, la banda se dedicaba a contactar proveedores de droga en la zona sur y luego en diferentes localidades de la capital los asesinaban para robarle a los estupefacientes. Siendo así, las peras interpuestas se dieron de la siguiente manera. Ronald Gilberto Angulo Pérez, 150 años de prisión. Javier Rodríguez Gutiérrez, 75 años. José Pablo Fernández Salazar, 75 años. Elvis Keylor Castro Madrigal, 75 años de prisión. Mientras que el oficial de la Fuerza Pública, Carlos Hernández Mora, tres meses de prisión. Atan la mano de las víctimas a menos de dos, lo hieren con arma blanca a uno de los ofendidos en seis ocasiones en la espalda, en el dorso, a otros ofendidos en la espalda, a los hermanos Hidalgo Corrales y finalmente le dan muerte, don Ronald, a la otra persona, disparándole en la cabeza, que es un disparo de contacto. La situación de estar atado de manos, claramente hay una ventaja, como lo acusa el Ministerio Público, por eso el tribunal llega a la conclusión de que es una conducta alevosa. Tan alevosa es también contra don Denis Salamanca. La situación, el escenario de suceso, interpreta el tribunal y llega a la conclusión de que este hecho se realiza no sólo por la confianza que se ha generado, sino también para tener la impunidad y poder asegurar el cometido inicial. Por otra parte, un hombre y una mujer quedaron absueltos ya que no se les pudo vincular a los delitos. El tribunal, no sólo en el caso de Jacqueline, por la imputación que se hace, sino también por elementos de prueba, está ordenando la absolutoria por los tres homicidios que se le vienen acosando. Igual en el hecho de don Jimmy, don Jimmy es una persona que desde las intermisiones telefónicas se da que tiene una clara comunicación con los imputados, incluso sobre temas relacionados con narcotráfico. El día del hecho tiene una cantidad de llamadas importantes con parte de los miembros del grupo criminal del día 15 de agosto del año 2015. Y es por una situación de imputación como tal que el tribunal está llegando a la conclusión de que no se le puede responsabilizar por este hecho. Los condenados deberán permanecer un año en prisión preventiva mientras la condena queda en firme.